Buenas noches, recuerde que puede interactuar con nosotros a través de este espacio. Acerca de la entrevista de la presente emisión le preguntamos a nuestros seguidores qué opina sobre el trabajo del gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, en 18 meses de gestión en Facebook, Fabio Torres Medina opinó. Ha protegido nuestro territorio, no todo es perfecto, pero se acerca a algo bueno, ojalá no salga untado como su padre. Sobre el mismo tema, Marcela y Libardo Mora Bayona respondieron Nada, nada y nada, como todos los políticos. Para la prueba miremos la corrupción tan horrible cuando se trata de arreglar vías, tal parece que ese es el común denominador de todos, no hacer nada. Daniela Puentes Rueda dijo, más corrupción, comenzando con el gasto del 55% de regalías en un proyecto innecesario como el Cerro del Santísimo. Plata que se pudo invertir en las pésimas vías del departamento. Y sobre el mismo tema en Twitter, arroba Carlos Díez Serrano opinó. Mucho populismo, poca inversión, mucho verso, pocas acciones. Le invitamos ahora mismo a participar de los temas de debate de la presente emisión en Soy Autónomo UNAP. Estamos presentes en Twitter y Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!